¿Qué es la situación en torno al estado de salud de las personas que han llegado a este nosocomio, luego a este enfrentamiento que se ha producido en Monzón, Huánuco? Sí, buenas tardes. Puedo informarle que hasta este momento, a raíz de un conflicto que ha sucedido en el Valle del Monzón, al Hospital de Tingo María, han llegado tres heridos, ¿no? Todos están en condiciones estables. Su situación de salud es tan estable, están lúcidos, están valiéndose por sus propios medios, inclusive. ¿Cuáles son las lesiones que presentaban estas tres personas? Ya, les puedo decir con nombre, inclusive. A ver, por favor. El paciente Arnulfo Kaki Benavides, de 65 años de edad, tiene un diagnóstico con heridas por proyectil de arma de fuego en codo derecho. Ya. El paciente Deimo Herrera Carrillo, de 16 años de edad, tiene una herida por proyectil de arma de fuego en codo derecho. Y el paciente Asper Cervantes Loarte, de 24 años de edad, tiene una herida por proyectil de arma de fuego en tobillo derecho. Son los tres pacientes que han llegado hasta el momento al hospital. Nos dicen que hay más heridos. Estos pacientes están llegando lentamente porque hay problemas en el Francisco hacia la zona de Sachavacra. ¿Cuánto es la distancia, digamos, en espacio y en tiempo, desde el lugar de los hechos hasta el hospital? Aproximadamente dos horas. Dos horas. Dos horas de distancia aproximadamente. Pero estas tres personas ya están fuera de peligro totalmente. Sí, sí, están estables. ¿Se han tenido que extraer las balas de las armas de fuego? No, al momento todavía, todavía están haciendo el tratamiento de estabilización todo. Eso se hace en su momento oportuno. No, no, al menos no complican órganos vitales. ¿Tiene conocimiento si hay otras personas que hayan sido trasladadas a algún centro de salud o algún otro hospital?